Lo más importante de todo hasta el momento es que Mestre está reconociendo que hay un problema. Y cuando hay un problema, lo mejor que podemos hacer es manos a la obra y ponerse a trabajar. El Intendente tiene la solución en sus manos, es declarando la emergencia ambiental, la facultad que tiene es que puede reasignar algunas partidas presupuestarias dentro de su presupuesto para poder hacer frente a los problemas que tiene en este momento la ciudad. Más de 150 desbordes cloacales por día, los problemas que estamos teniendo en Bajo Grande, ya es de público conocimiento, hemos hecho un video donde fuimos con la Universidad Nacional de Córdoba, tomamos muestras y digo que el río está totalmente contaminado. Entonces para nosotros este llamado de atención y esta posible solución que le hemos dado al Intendente o la posibilidad de empezar a trabajar en el tema es realmente importante para nosotros. ¿Esto es el inicio de la solución? ¿Es un paliativo o qué es? Puede ser el inicio de la solución, recordemos que el Intendente Mestre gasta cerca de 60 millones de pesos en publicidad por año, si esa plata se saca de ese sector y se pone en Bajo Grande y en las cloacas de la ciudad, obviamente que vamos a tener una solución. En realidad nosotros estamos sorprendidos, no por la emergencia ambiental o sanitaria que se tendría que haber decretado el primer día de gestión, sino porque nos encontramos con un decreto que no consta en oficialía mayor del Consejo Deliberante y que lo que nosotros tenemos entendido tiene fecha 5 de agosto, siendo la oposición que por distintos tipos de integrantes de la oposición hemos llevado distintos tipos de acciones, tratando que el Ejecutivo se dé cuenta de esto, porque si usted ve, el problema no es en Bajo Grande, de que entra el río a la ciudad hasta que sale de la ciudad y llega a Bajo Grande, está cursado por infinidades de arroyos, todo lo que es el área urbana, de volcamiento de líquidos cloacales en manera pura, como ya lo han dicho, estudio de la universidad, el impuesto que se cobra por Aguas Cordobesa en casi 3 años de gestión, el FOSAP, ya tiene un acumulado casi 70 millones de pesos y el presupuesto anual para cloaca es de 97 millones de pesos este año y la realidad es, con tanta plata, ¿qué se hace?